Menores fallecidos en los últimos días en dos hospitales del estado de Viar debido a un brote de encefalitis. Hay otros 10 niños que están graves, esto según las fuentes oficiales. Los brotes de encefalitis son comunes en algunas regiones de la India y tienden a surgir sobre todo después de lluvias. Y estamos en plena época de lluvias monzónicas que son tremendamente fuertes.